Coscú habló y aclaró los malentendidos por su reacción automático, el nuevo tema de María Becerra. Tras su reacción y de haber dicho que no le gustaba una parte de la canción, en donde María está sentada en el auto, las redes sociales lo asociaron a que era un pase de facturas por haberlo dejado de seguir en las redes sociales, y de que había una diferencia entre ellos. Coscú, hace unos momentos, habló en su cuenta de Twitter aclarando los malos entendidos y dijo. Che dejen de pelear, a mí el tema de María me gustó. ¿2022 y peleamos por reacciones? Media pila chicos. María es la mejor de Argentina, me da igual si me sigue o no en Instagram.